Música Andrés, tú sabes que nosotros tenemos muchos elementos, muchos símbolos y también podemos verlos con la vestimenta a veces, nosotros somos seres de este tiempo o no podemos de alguna manera, la cachicamita, el garrací, todos esos elementos que en algún momento han vestido al venezolano existen, algunos lo asumen, algunos otros no pero yo quiero que nosotros asumamos, fíjate, este es un sombrero panameño, no panamá que me regaló el maestro José Augusto XII, el rey de la mejorada panameña y fíjate, este es un sombrero yupa, ah, perfecto un sombrero yupa de aquí, de la sierra, miren como nos vemos los dos ahí compadre, le damos para la foto tú crees esto, le damos para la foto entonces fíjate, hay un tema, nosotros podemos tocar algo de acá mismo del sur claro una danza sí, sí, sí cuál podría ser Luisa porque tú no, mi menor, ¿no? sí, pero es un canción no, mi menor, ¿no? no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.